Hola a todos y bienvenido de nuevo al canal de YouTube de Todo Ciclismo Radio, puertos en 360 grados. Estamos en la provincia de Alicante y hace unos kilómetros hemos dejado atrás la población de Cayosa del Segura. Estamos cruzando el puente sobre el río Guadalés y aquí a mano derecha empieza el puerto con Frides, pero no vamos a ir ahí, vamos a ir a la izquierda. ¿Para qué? Pues para enseñar una subida no muy conocida, muy bonita, que es el que enlaza para subir el Al del Canunche o el Turrón Duro. Ya veis que zona, primera zona de bosque muy bonita. Y va esta ascensión, pues estos primeros tres kilómetros, pues presentan una dureza, pues oye, ya considerable. Van a ser seis kilómetros a una medida del 7,4 y un máximo del 18. Pero ese 7,4 digamos que es un poco engañoso, porque este primer kilómetro en el que estamos es al 9,8, luego 8,3, 10,2, luego 5, 8,3 y 2,7. O sea que hay que en esta primera parte, pues llevar desarrollo, dosificar. Y ya veis, buen asfalto, es una variable, ya os digo, para subir muy bonita. Como ya he dicho, ahí en ese puente subes el puerto de Ares con Frigues, son 23 kilómetros creo, muy llevadero, creo que al 2 y al 3. Un poco irregular la subida, está bien bonita, con encanto pasando por varios pueblos. Entre ellos Guadalés, bonito pueblo conocido por su castillo y el embalse que tiene, bueno, río de Guadalés, embalse de Guadalés, población de Guadalés. Pues como igual que en Veniarrés. Lo que pasa es que unos cambian el castillo por el puerto, en fin. Bueno, ya veis, las primeras rampas al 13, zona tranquila, frondosa arbolada, esto se agradece mucho los días calurosos de verano. Bueno, no estamos en época de ello, pero va a ser un día un poquito gris, pero bonito. No hace calor y un fresquillo, para mí, agradable. Hay quien a lo mejor no le parece mucho a frío. Pero bueno, es un fresquillo que nos va a permitir poder subir tranquilamente sin acalorarnos mucho y sin sudar. Es una extensión, ya digo, 6 kilómetros, y luego, pues, la cuanta caloría quizá, de segunda, aunque sea cortito. Porque es un coeficiente de 117, ronda de 120, ahora un tercera, parece un poco duro. Os digo que estos primeros kilómetros, pues, se las trae un poquito, ¿veis? Herradura, bonito. Bueno, me quedo una corona. Bueno, y encanto, ¿eh? Y esto permite, pues, eso, enlazar una carretera, la de aquí abajo, por la otra, la que va, digamos, desde la Seña. Y permite, pues, eso, más variedad de rutas. Es un puerto que, bueno, con un desarrollo de un Compound 3428, pues, oye, para esta primera parte, pues, ya tendrías que tener un poquito mínimo de estado de forma y apretar. Para alguien que se inicia, pues, mejor, desarrollos más adecuados, ya me conocéis. Creo que hoy en día, cualquier ciclo turista mínimo tiene que empezar montando un 34-32. Luego, más vale que sobren coronas. O 36-34. Pero, ya os digo, todo lo que sea inferior a un 30, me parece un poquito. Y luego en la tienda que no te digan, no, si eso para aquí te sobra. Sí, sí. A lo mejor para ahí subir un puertecito de nada. Pero, si quieres viajar y quieres subir cosas, pues, mejor que te sobre y que mentalmente sepas que no vas a sufrir mucho. Tráfico. Pues, mira, viene un coche. Realmente aquí es escaso, ¿vale? Pero no cabe algún coche, pues, venga. Y como ya me conocéis, cuando digo que sea escaso no significa que sea inexistente. Por lo que siempre hay que tener, hay que mantener lo que es la precaución. Una zona muy bonita, preciosa. Ya lo estáis viendo. Asfalto en muy bien, buen estado. Luego habrá un tramo un poquito más rugoso. Duro, ¿eh? Duro, ¿eh? Y luego ya cogeremos la carretera principal, los últimos dos kilómetros, dos, tres, que viene desde la Seña, que es la subida más larga que lleva el turrón duro. 13%. Podéis ver en el Garmin, ya que no lo marca la imagen. Pues, como está grado en 360 grados, en el Garmin podéis ver algunos datos. se echáis un poquito para abajo la imagen y lo veis como ya sabéis qué significan 360 grados porque lo que tienes delante no es una imagen fija estática sino que la puedes mover para ver lo que hay izquierda derecha incluso puedes verme a mí pero déjate déjate esto es para ver cosas bonita camino pero bueno si me quieres ver un saludo mejor mira el puerto si miras delante y ves a miriam pues mejor aún y bueno esto hace sea más peculiar y documentar mucho mejor lo que es la subida en la que te puedas fijar en detalles que están a izquierda y derecha detalles que con una imagen fija pues hombre no tendrías esa oportunidad de hacer pequeño descansito ya hemos cubierto el primer kilómetro que era el 9,8 este segundo al 8,3 pero ojo eh cuidado que el siguiente es al 10,2 encontramos incluso llegar a picar justo antes de coronar con la carretera un tramo al 18 pero ya veis que se lleva bien se puede subir pues eso si llevas desarrollo tranquilamente y disfrutando mucho que os digo aunque hoy no ha salido un día muy soleado bueno soleado nada está gris tampoco lluvioso pero también tiene mucho encanto estos ya aquí son más escasos y de ahí que encontrarles el valor otra herradura que nos hace más llevadera la ascensión vamos a la izquierda qué bonito y ahora nos cambia un poquito el asfalto sigue estando bien un poquito más rugoso pero la verdad es que insisto que de esto no se queje nadie que haberlos hay los muchos peores mucho peores eh eso si bajar pues se notaría un poquito más lo botoso de esta parte pero por eso es más recomendable pues subir ya hemos dejado atrás esa zona más arboleda tenemos aquí más zona de cultivos hemos visto liberas los árboles totales bueno bueno decir que esta es la vertiente de ginés ginés que son las casitas que hemos dejado atrás esta pequeña aldea aquí alicantina y como veis pues este kilómetro tienes al 8 y poco por este descansito o sea que hay que saber regular pues explicar un poquito el esfuerzo y también como no pues disfrutar de la ascensión bueno luego ya puede venir gente que si te quieres apretar pues cada uno oye oye como quiera hombre si eres de la zona lo conoces lo subes más a menudo pues oye pues bien te apretas hoy otro día tal pero si vienes de viaje a uno de esos tantos stage que hay por Altea venidor organizan y subes pues intenta disfrutar un poquito más de las rutas y habrá tiempo para poder disfrutar es como si vas a un restaurante te ponen un buen plato un buenísimo vino y en vez de saborearlo poco a poco pues te lo tragas de un trago de un trago para adentro no las cosas pues a veces hay que saberlas saborear y disfrutar bueno vemos allí al fondo como aquella herradura empieza a subir nos indica el final de esta zona de descansito de relax veamos como vuelve a cambiar el firme parece aquí mejora un poquito más liso y también nos permite ver pues las montañas bueno aquí si diera el sol ya veis que estáis totalmente expuestos aquí ahora no hay sombras y esto subirlo los meses de verano las centrales uff con treinta y tantos pega pega eh otro cochecito y bueno volvemos a llegar bueno esta zona otra vez asfalto rugoso que se coge pero bueno oye se rueda bien y ahora nos queda un kilómetro que va a ser exigente eh bueno bueno me quedan dos coronas que alegría burrón duro o al del canonche luego al final veremos del canonche de donde viene porque lo decimos así que más conocido todo el turrón duro bueno bueno que rectita aquí ya marcando al 12 que no baja bueno una zona abierta como esta expuesta a uno hace aire tampoco sol ideal y nos permite poder ver a nuestra izquierda las bonitas vistas sobre la costa que si no queremos mirar para adelante a ver lo que nos queda por subir pues hay giras a la izquierda y entretenes la mente con las bonitas vistas otra vez mejora un poquito el firme pero no mengua eh seguimos al 12 a dos kilómetros nos queda uno de dureza ya vamos con todo te digo que cuidado eh el que apriete desde abajo sin conocer aquí se puede llevar vamos vamos se puede llevar un cabezazo con el manillar si no va a preparar no lleva desarrollo ay vemos como delante de nosotros otro descansito y vuelve a suavizar y vuelve a suavizar pero cuidado 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 que si este kilómetro es al 10,2 y tienes este descansito y los números no engañan ya puedes ir preparándote para lo que viene a continuación si guadalés esta derecha y nos queda pues yo lo que creo que es el número la zona más exigente de este tramo de este primer tramo bueno de la subida en sí vemos ya por ahí arriba por donde transcurre ya la bajada del turrón duro guadalés guadalés vemos a nuestra izquierda castillo el pueblo donde no hay ningún caso positivo de todo seguimos museo de las miniaturas entramos en una zona ya os digo exigente esto va a ir subiendo va a llegar a una máxima de un 18 volvemos a subir coronas tomárnoslo con calma mira, 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 mira que rectita la derecha la derecha la derecha ole y bueno vamos a ver la derecha por la derecha pero se va a ir la derecha vamos a ir a la derecha días pero le echa un aire todo lo mítico donde allí la espectacularidad de las montañas acabando en punta rocosa grises con el contraste de del verde era un toque muy especial ya os digo que tiene cierta similitud cierta similitud salvando las distancias todos los que hayáis estado y dolomitas pues quizá podáis entender mi comentario y si no los que no habéis estado pues oye hay que ir y disfrutar de esa paraíso ciclista que lo es muy conveniente bueno vemos que el asfalto ha mejorado pero también la pendiente y mira atrás y me queda una corona ahí va vamos por todo qué alegría qué alegría cuando me dijeron te queda una corona más ya estás pedaleando con alegría vaya bueno perdonar está el día gris y yo cantando mejor me callo es mis dotes no estoy para operación triunfo pero bueno alguien dice que tengo buen bozarrón madre mía bonita herradura preciosa con buen asfalto oye se sube muy bien para venir aquí y subir esto después de haber subido el espectacular vernia pues casi te parece pero bueno 13% creo que aún nos falta la zona del 18 bueno bueno volvemos a ver ahí madre mía madre mía por hablar ahí está ojojo debemos apoyamos para beber un poquito y vemos ahí como el puerto nos dice campeón que esto no se ha terminado agarra agarra aquí en el canto no hay puertos duros pues a veces no sabe pero hay que buscarlos y encontrarlos madre que recta madre amor hermoso así que no son coronas así que no son coronas reactivadores aquí está ese tramo 19 llegará al 20 que pena llegar a 19 que no llegue al 20 haremos un caballito en la bici para que empine más 18 se coge se coge un poquito más bacheada casi hemos terminado la zona exigente la casita donde está el cruce pero aquí de momento hasta el rabo todo es toro la casita está cerca sí, pero hay que llegar río bueno pues ahí delante tenemos donde corona esta primera parte esta zona más exigente y enseguida enlazamos con la carretera que viene desde la Nuccia la Nuccia la Nuccia la Nuccia acento en la i y vemos aquí hacia la derecha por donde transcurre la ascensión que ojo también nos va a dar algunos tramos exigentes incluso llegando a picar al 16 cuidado que nos queda casi un kilómetro el penúltimo al 8,3 ojito que no penséis que ya está todo el pescado vendido que ahí tenemos un tramo aquí nos sirve recuperar un poquito el aliento las montañas y delante como decíamos con aspectos míticos arriba la zona rocosa los árboles como llegan hasta las faldas hasta casi el inicio de las rocas ay que descanso la llevadera cada este kilómetro era el 3,3 pues por eso por el descansito este y ahora ya pues llegamos al cruz el cual tomaremos a mano derecha para finalizar la sesión aquí está la carretera que viene desde la Lucía abajo del autobús vemos el stop y seguimos a nuestra derecha y allí al fondo delante vemos esa rampa el 16 que nos queda esto es el 0,1 que daba esperemos ya veis una carretera más ancha más general más tráfico pero con un buen arcen como podéis ver impresionante pues la montaña es a nuestra derecha vemos Ginés como queda abajo hemos estado hace un ratito luego bajar por aquí esta bajada hasta la Lucía es una delicia muy rectilínea quitando un pequeño corto tramo de herraduras que tiene muy empinado ojo cuidado que si vas pasado te puedes llevar un susto importante pero es muy rectilínea y rápida bueno se vuelve a poner la carretera puesta arriba que es lo que nos gusta si no no sería un puerto ahora si no sube la carretera no fuera hacia arriba no sería un puerto 8% 12% 12% 13, descansará un poquito y vuelve a subir, aquí irá a picar al 16 mínimo. Como veis, mucho más tráfico, evidentemente en la carretera, pero con un muy buen arsén, ya lo digo, prefiero un buen arsén a un carril bici. Vamos a poner la cosa. Vamos a poner la carretera. Ya vemos dónde acaba la ascensión, este primer tramo, nos queda un kilómetro y medio. Que no es que sea llano, sino que mengua un poquito. Pero sigue picando. Vamos a poner la carretera. Sí, sí. Marca el 8. Se hace más llevadero, evidentemente. Vamos a poner la carretera. Bueno, pues ahora veréis por qué. El alto del canónico. Parece al alto del canónico. A veréis por qué se puede denominar así el turrón duro. Bueno, hace más control duro, pero en esta casa que tenemos a mano derecha. Altec. Altec del canónico. Altec del canónico. Altec del canónico. Ahora, un pequeño descansito. Y ya prácticamente, bueno, nos queda un kilómetro. Sí, queda un descansito. Sí, queda un descansito. Otra rampa también, que creo que llega a pitar al 14. Y a coronar la parte final. Aquí hasta es tentador meter plato. Más que ha tentado también conveniente. Si no, pues pedaleas al aire. Jajaja. 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 Claro. Jajaja. 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 ¿Veis? No penséis que ha terminado, ¿eh? Que aún queda un cachillo. Jajaja. Ahora, pues eso. Notamos el fresquillo que decíamos antes. Jajaja. Jajaja. Exacto. Que nos va a impedir, pues eso. Si hemos sudado un poquito, pero un poquito, pues que no sudar más. Bueno, esto en verano, ya os digo. Aquí, pues pega de lo lindo. Y aunque lo veáis así gris, esto no es lo más típico de aquí. Y esto, pues eso. Con calma nos permite ver, pues, las montañas que tenemos a nuestra derecha. Contemplar un poquito la zona. El paisaje. También hay que saberlo disfrutar. Ahora, bajadita. Insisto, nos queda, pues, unos 500 metros. Quizá un pelín más. Un poquito más. O e 4, 4, 4, 2, 2. Y ya llegamos aquí, insisto, los últimos 500 metros, quitamos plato, evidentemente, subimos coronas, porque esto, cortito, pero se va a coger, ¿eh? Y vaya que se coge, ya estamos al 10, las piernas. Y ya llegamos. Ya, a punto de coronar. Aquí, pues no sé por qué están, bueno, hay un, oh, de corona, pues estarán de obras, y hay un semáforo, pues ya vemos aquí donde corona. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo a todos vosotros. Gracias. 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 Gracias.